Alianza en Casa hoy con la orquesta Anacaona. Cansado de tanto esperar, de un poco de paz, en guerras de amor, y antes de ver, no fue tu historia, ¿quién eres tú? Yo sé, sé que te amaré, como amé un día, nunca te dejé de pensar, yo sé quién eres tú, nunca me olvidé, nunca me cansé de esperar, por tu amor, hasta algún día, y ese día es hoy. ¿Quién dice adiós, se olvida que el tiempo, transforma en sí, el no del silencio, la fuerza de amar, está hecha de movimientos, y amar es ese, eterno el momento, y hoy yo sé, que todos los caminos, los caminé por ti. Sé que te amaré, como amé un día, nunca te dejé de pensar, yo sé quién eres tú, nunca me olvidé, nunca me cansé de esperar, nunca me cansé de esperar, por tu amor, hasta algún día, y ese día es hoy. ¡Bien! ¡Oh, bien! ¡Oye! ¿Quién eres tú? ¡Oye lo bien! Él viene de lejos, cansado de amar, sueño de mi corazón, de mi vida entera, mi alma para ti será. ¿Quién eres tú? Él viene de lejos, cansado de amar Yo te quiero así, lo siento Tú eres lo que quiero por mí, por eso espero el momento Báilalo, pero gózalo, porque tú sabes quién llegó A-na-ga-ona Hoy vienes a mi brazo, cansado de tanta espera Y yo deseándote a ti, pa' que me dime, pa' que me quieras Nunca me cansé de soñar con tu amor Oye, hasta algún día, y ese día es hoy Mira cómo te digo yo No te vayas, no te vayas más de mí Que yo te quiero solito pa' mí No te vayas Y todo lo que tengo es tuyo Tuyo nada más No te vayas, no te vayas más de mí Te amaré en lo profundo No te vayas Amado mío, me enloquece tu mirada Consíguen a me llenar de mar Bienvenida, Georgia Qué gusto tenerte por acá Muchísimas gracias Qué placer Sí, sí Cuántos años, eh Qué bonito que estés por acá con todas estas chicas hermosas y maravillosas Oye, felicidades Felicidades por los 90 años que ha cumplido la orquesta Muchas gracias ¿Cómo se puede mantener? ¿Qué éxito? ¿Cuál es el secreto para mantener una orquesta durante tantísimos años del gusto y la preferencia del público? Bueno chicas, creo que lo fundamental es no dejarse caer O sea, hay que mantener toda esta tradición que hemos heredado de nuestras fundadoras Pero por supuesto, siempre ponerle la tónica juvenil, tratarlo de renovar y de hecho renovarnos nosotras mismas cada vez que hacemos cosas y que yo siempre, por lo general, estoy rodeada de gente joven Y yo creo que ahí también está el secreto de mi juventud, que todo el mundo dice cómo te comes La eternidad No, no, no Es bellísima Te lo digo yo, cierto Y usted es un caballero que tiene buena vista Yo me sumo a las felicitaciones, Georgia Es increíble como de verdad se mantiene Anacaona Taimi y yo hicimos una novela, fíjate, en el 2004 hicimos una novela que se llamaba Al compás del son Y la música de Anacaona era algo esencial en esa novela que llevaba, bueno, la música de esa época Tú sabes que Maite Vera, que fue la escritora de esa novela, me pidió muchas, muchas cosas de aquella época porque en realidad, en principio, pensaron en nosotros para hacer la parte musical Y la orquesta de las mujeres Claro, que tuviéramos la orquesta aquella que se hizo que fuéramos nosotras mismas Pero yo te quiero hacer una pregunta porque bueno, orquesta femenina al fin, las canciones hablan de amor y despecho hacia nosotros los hombres Es algo personal No, pero para nada, mira, lo mismo pudiéramos decir nosotras las mujeres, ¿no es verdad? Es verdad, es verdad Porque también los hombres fueron primero los que lanzaron esa pelota y le echaban a las mujeres y todas esas cosas Pero no de ahora, de toda la vida, siempre fue así Pero las mujeres también, bueno, nos tocó la hora de darnos nuestro lugar, de defendernos Y no es que le echemos, incluso, de hecho, yo siempre reviso un poco el repertorio y digo, espérate que hay varios números que se... No, no, hay que también cantarle mucho al amor porque además la vida y el hombre también nos inspira muchas cosas lindas Los hombres inspiramos cosas lindas Por supuesto Bueno, antes que me sigan cayendo en pandilla, ¿qué número nos vas a hacer ahora? Bueno No, porque espérate, espérate, espérate Es que sé que vienes, haciéndole honor a este programa Por supuesto Alianza en la casa Claro Vienes con una alianza Bueno O sea, y hablando de que la orquesta es renovada también Claro, es que precisamente el tema que vamos a hacer ahora es una alianza que hicimos con Daril Regueiro Un joven cantante y compositor que vino a mi casa, se presentó con su obra para que yo la tomara en cuenta Y de hecho escogí varios temas para la orquesta Y estamos con esta propuesta que se llama La Última Copa Gracias, bella Hola Tu rostro me parece familiar Y aunque tú no te acuerdes, es normal Tenías unas copas de más cuando te invité a bailar Hola No sabes tú la pena que me dan Lamento que me fui sin avisar Y tú que me querías acompañar Volvamos a empezar ¡Vamos! Si me dejas quiero ser un recorrido por tu piel y darte besos de los pies a la cabeza No te apures, ve lento disfrutando el momento y yo te digo en la parada que te quedas mientras me besas Lo de nosotros fue una noche loca Y no paramos hasta la última copa Y esperando el momento pa' meterme adentro Y beberme tus labios que estoy muy sediento Ay, dime tú si puedo ya Ay, detener el tiempo Es que tu boca y la mía son como noche y el día Que una no puede vivir sin la otra Ay, mira tú quién diría que hoy al final volverías Al lugar donde cogimos la nota Si me dejas quiero hacer un recorrido por tu piel Y darte besos de los pies a la cabeza No te apures, ve lento disfrutando el momento Y yo te digo en la parada que te quedas Mientras me beso Ay, 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 ay Lo de nosotros fue una noche loca Ay, 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 ay No sé bien qué pasó y cómo fue el asunto Solo sé que tú y yo ayer dormimos juntos No digamos que ha sido un error Si al final la pasamos a gusto Tanto bebimos Tanto bailamos tú y yo Que se nos olvidó ¿Dónde quedó la ropa? Tanto bebimos Tanto bailamos tú y yo Que disfrutamos hasta la última copa Ay, 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 ay Lo de nosotros fue una noche loca Ay, 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 y no paramos hasta el último popón Y actúe como funciona, yo daré, ¿con quién? ¡Ana Gaona! ¿Quién produce a Victor Music? Por ti, con love for you Canto babyboss, tanto bailamos tú y yo Que se nos ha olvidado donde quedó la ropa Tanto bebimos, tanto bailamos tú y yo Que disfrutamos hasta la última copa Pero están igualitas Bellas Estamos Estamos Yo recuerdo que en el año 99 Yo les hice una entrevista a ambas aquí en este mismo estudio Tú estabas recién parida y tú estabas embarazada A punto casi de parir Por cierto que la niña salió actriz Actriz La he visto haciendo cosas entre las huellas Sí, así mismo Bueno, sacó cosas del padre Herencia paterna Primero, bueno, felicitaciones una vez más por los 90 años Muchas gracias ¿Cómo llegan Dorita y Georgia? ¿Cómo llegan estas dos hermanas a la orquesta en Acaona? Bueno, la primera que llegó fue Dori Porque justamente antes de graduarnos, un año antes Estaban buscando una suplente para Acaona Y yo le decía Niña, yo tenía un profesor que se llama Feli Guerrero Y el profesor siempre nos puso a nosotros Desde que éramos pequeñas estudiantes Nos decía las Acaona Y de verdad que esa promunición fue correcta En un día le dice que estaban buscando una suplente Y ella me dice Usted, maestro, como siempre Le dice ella a él Yo pensaba que era un chiste, ¿no? Sí, pero yo le dije Niña, no va a ser tanta la coincidencia Yo le dije Niña, vamos a ver Y era justamente una saxofonista que se llama Yolanda Se llamaba La Pobre Que Dios la tenga en la gloria Ella tocaba en la banda nacional Y entonces Dori fue La llamó y se presentó Y ahí comenzó Fui un día a la prueba Me probaron y me dijeron Te quedas Te quedas de suplente A los meses me dijeron ¿Te interesaría quedarte oficialmente en la orquesta? Hacer el servicio social Y yo le dije Por supuesto Un lujo Vi los cielos abiertos Y dije Me quedo en La Habana Qué maravilla Y entonces Ya estando oficialmente en la orquesta Al mes siguiente Traje a Georgia Porque necesitaba una pianista Y me ubican de profesora Pero para adultos En la escuela Fernando Carnicer Y yo dije Ay, no, no, no Yo con 18 años 17 17 creo que teníamos en ese momento Y justamente digo No, no, no Qué va Y me prueban en el piano Y por suerte di la talla Y empecé como pianista en la orquesta Éramos estudiantes Y mi mamá decía Ay, mis hijas Si algún día Yo las viera tocando en esa orquesta Ay, Dios mío No te puedo creer Porque además le cumpliste un sueño A su padre Y entonces Sin proponérselo Así mismo Después mi mamá y mi abuela Iban con nosotras a las actuaciones Por ejemplo En el museo de la ciudad Que tocábamos casi todos los domingos Y ellas iban a vernos Se sentaban en el público Y ellas escuchaban Cuando el público decía Ay, mira Si son las nietas de la fundadora Y entonces mi abuela decía No, señora Yo soy su abuela Y así Y era muy simpático Pero estaban muy contentas Muy felices Y nosotros también Porque bueno Entrar en esa familia Castro Saldarriaga Con esas mujeres tan valientes Que llevaron esa orquesta Durante tantos momentos difíciles Que vivieron las mujeres En esa época Imagínate Del año 32 Para acá Realmente para nosotros Fue una suerte Porque además Llegar a una orquesta Con un trabajo ya realizado Y que tenía una historia Eso para nosotros Fue un privilegio Además ahí aprendimos De la disciplina Del rigor De la música popular De verdad Pero además de eso Ellas Realmente en esa época En la escuela de arte No se daba tanta música popular Por no decirte Que casi no se daba O sea que realmente La escuela nuestra Fue Anacabuna Y además ahí aprendimos A amar la orquesta A toda esa historia Y cuando ya Ya decidieron jubilarse Pues entonces Se nos dio esa tarea Que podíamos Continuar ese legado Y déjame decirte Que es más difícil Creo que fue Un gran reto Porque hubiera sido Más fácil Hacer algo nuevo Cuando tú haces algo nuevo No tienes compromiso A nadie Hemos tenido que ser Muy cuidadosas con todo Porque cuando ya Tú tienes un nombre Y más de una orquesta Que es patrimonio cultural Que es una historia De tantos años Pues uno tiene que Tener más cuidado Hasta con lo que canta Con lo que dice Cómo se pone Cómo se viste Todo Por supuesto Tenemos aquí Una pregunta Que es un clásico Para todos los invitados Y quiero que cada una Me responda ¿Cuál es La alianza De sus vidas? Bueno yo pienso Que para nosotros La alianza ha sido Lo principal Ha sido el amor Que como hermanas Realmente siempre Es muy bueno Tener una aliada ¿Ves? Para nosotros La orquesta Hemos sido una familia Hemos querido Que la gente Se sienta En la orquesta Como una verdadera familia Que sepan Ser solidarios Unas con otras Eso es algo muy importante Y también El sentido de pertenencia Y creo que La alianza fundamental De nuestra vida Fue justamente Llegar a Nacaona Y aliarnos A aquella familia Que fundó esta orquesta Que después Hemos llevado nosotras A todas estas nuevas generaciones Con las que hemos tenido La oportunidad De aliarnos Para decirlo correctamente Qué bonita Además yo creo que el amor El amor ha sido algo Que nos ha movido Todo el tiempo Y el amor a la música Es brutal Viste que el amor Permite continuar Nosotros tenemos también Alianza Con colaboradores Que tenemos Y Miren para acá Ay mi madre Qué belleza Queremos hacer un consejo Entonces Y la flor Qué belleza La flor Para dos flores Preciosas Gracias Oye de verdad Que los felicito A la flor Muchas gracias Porque además Las flores Al principio Yo pensé Que eran artificiales Lo confieso Y después me dicen Las chicas De los metales No Georgia Son naturales Qué maravilla Qué gusto tenerlas acá Qué gusto haber compartido Con ustedes esta noche Así que nada Seguimos compartiendo Con Anacaona Muchísimos años Más de vida Para Anacaona Gracias 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 ¡Gracias! Y si escucho al quito repicar Esa es la herencia que africanos dio Por mi garganta ya empieza a brotar La melodía de una alegre canción Y un coro suele responder ¡Cómo! ¡La, la, 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 la! Y un coro suele responder ¡La, la, 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 la! Yo no me puedo aguantar Cuando siento sonar un tambor Y si escucho al quito repicar Esa es la herencia que africanos dio Por mi garganta ya empieza a brotar La melodía de una alegre canción Y un coro suele responder ¡La, la, 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 la! Y un coro suele responder ¡La, la, 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 la! Ambrita fue quien me enseñó este sabor ¡La, la, 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 la! Y heredé la sabrosura Para cantarle al bailador ¡Eh, eh, eh! ¡La, la, 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 la! Y como soy Rúpera de sentimientos Te entrego mi corazón ¡La, la, 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 la! Viene el mezclado con cadencia Y la clave le entre mando ¡Óyalo! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Aquí está!